Que montar Carlitos Luque va a abrir la rueda en la Martina, tropilla de Lucas López Después viene el 2, el recero de Cabañe, para Ezequiel García Para Fernando Feli, el croto de Lucas López para Gustavo Méndez Y la solterona para Jonas Ech, me faltan los caballos de los ginecitos Yo voy a hablar en nombre de los cuatro, ellos saben lo que hacen porque lo hacen Como yo sé muy bien por qué me embriago Vieja milonga empresa, aunque locos vendavales del progreso te han vencido Reguey amores y desengaños de chinas, milongas que en las cocinas entonaron los mensuales Aunque locos vendavales del progreso te han vencido Regresa desde el olvido al canto de mi sorcero Saliento de surerías, recorre monte y cuchillas Fue el capataz de sargento, de comandante el patrón En la paz como en la guerra Y en milonga de fogón Que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón Que lo mismo vive a montes y le niegan el galpón